Se han recepcionado acá los grandes actores europeos y tal, parece como que no tuvieran un mundo propio o una herencia propia o una capacidad en todo caso para no, tampoco quiero pensar en un aislamiento idiota, la capacidad vallejiana de beber de todas partes, pero de hacerlo. No hay una cultura llena de vida. Bueno, precisamente eso lo desarrollé bastante el miércoles, ahora en el tiempo, te voy a hablar de otra cosa. Arvidas, de Julio, y desde el colegio es un hombre de izquierda. Se puede ver los números técnicos en revistas escolares de Moncayo. Arvidas, desde Chico, tiene una cosa diferente. Y cuando ya esté en etapa San Martín, lee a Mareate, lee a Marx, y asume la herencia del socialismo. Pero como van a ver en el discurso que pone, que incluye en el zorro arriba, el zorro abajo, él incluye, el idioma que agregaba en un discurso, cuando el único gran premio que recibió en su vida, Agueda fue el premio Inca Garcilaso que le dio lo que entonces llamaba la Casa de la Cultura, el único premio importante que recibió en su vida. Todos los premios menores, el único premio que la Nación lo reconoce. Ahí emocionado, hay un pasaje famoso que reconoce que le dio a Marx, le dio a Ariate, que le dieron instrumentos para entender el mundo, pero dice, pero no sé si los entendí por completo, en todo caso, no mataron en mí lo mágico. O sea, nunca dejé de… Hay otro pasaje que quisiera hacerle recordar, él en otra declaración dice, del código para arriba, he leído a Marx, he leído a Mareate, ¿no? He aprendido el razonamiento del código para abajo. Pero, del código para abajo, o sea, las extrañas, sigo sintiendo a los sapos, a los amados. Es decir, razono, seño occidental arriba, siento como un hombre al mismo. Esa es la realidad de Diana. La única vez que a Guedas estuve en un gran evento internacional invitado como antropólogo, fue justo a mediados de los años 60, me invitaron a Alemania, me estuvo con antes de antropólogo. Y cuando por primera vez vio el código Rhin, se quedó tan emocionado con este río profundo, sagrado, que dice, me iba a postrar de nojos a adorarme. Dice, felizmente en mi cerebro razón no me contuve, porque me hubieran descuidado a mí los antropólogos. Me hubiera perdido categoría de científico y me hubiera pasado a ser un informante. Porque en Guedas está esa complejidad y como él tiene una genialidad creadora, todo eso lo convierte en algo muy rico, ¿no? Bueno, entonces, Guedas participó desde muy joven en ideas socialistas, en sentir que tenía que haber un cambio radical de este orden injusto, en ver la penetración capitalista, etcétera. Una cosa, no solo, pero la conquista europea era ya como un desorden de la organización económica y después de los intereses, en él hay una posición innegable de que haya. Eso no se puede negar y favorarle al socialismo. Eso es claro. Pero, y nunca varió. Sin embargo, sin embargo, es importante subrayar de que él él siempre se dio cuenta cuando era joven y quería que los mejores pensadores cubanos socialistas creían que había que construir la revolución en Perú, aprovechando estructuras que corresponden a los dos marxistas de María, la infraestructura, la parte económica, la parte social, porque para la interpretación de Marx, lo que está detrás de todo en una sociedad son las relaciones de producción económica. Entonces, cuando María dice que hay que hacer un socialismo en en el Perú, que no sea calco ni cómpia, sino que hay que repensar, viene su interés por el mundo andino, ¿no? Como consulta en el rango Castro Pozo, la Balcá, etcétera, y lleva al convencimiento de que en el mundo andino, esos valores comunitarios que tiene el mundo andino, todavía subsistía, en parte, el viejo comunismo primitivo, que todavía no había entrado ahí, el desarrollo que lleva al concepto de propiedad privada, al medio de producción, de modo egoísta. Sentía que ahí todavía existía, en parte, una herencia aprovechable, ¿no? para evitar que ese campesino, al bajar a las ciudades, sea enganchado en el sistema de explotación federal o capitalista. Ver cómo, a partir de esos valores que se pueden denaturalizar, uno puede darle un contenido moderno, dialéctico, socialista. Eso lo reflejé más en verlo, ¿verdad? Pero lo tengo un poquito más en verlo, para que no estuviera, nos dijera ahora. La cuestión es que… Mariette cree que se puede hacer un socialismo aprovechando el mundo andino, pero cuando Mariette habla de esto, no incluye que se puede aprovechar la herencia cultural, mental, y la herida. En cambio, Mariette, con su formación antropológica y todo su experiencia vital, llega al convencimiento, igual que el Chulat de Alcurno, de que el pensamiento mítico tiene un potencial revolucionario, que dejo de ser algo que hay que extirpar como una forma de obvio del pueblo, que están creyendo que son los arcos o los guamanes, hijito. No existen. Ya creen que los chanchos vuelan, fuera. Tienen que aprender las relaciones realistas, económicas, frente a una visión de ese tipo que tienen muchos escritores. Por ejemplo, aquí en el Perú, bien claro, la tiene Manuel Escorza, en la tumba de la Alcurno. Tienen que cambiar su mentalidad para que puedan hacer un cambio, de verdad. Mientras tanto, su revolución no van a fracasar, su tratamiento no van a fracasar, porque tienen que aprender la forma real de transformar la sociedad, que pasa por un conocimiento de materialismo histórico, delíctico, y darse cuenta de que sus creencias mágico-míticas son su particiones, ignorancia, óptica, etcétera, 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 etcétera. Pero muestra mejor de la Alcurno. Sí, interesante. Pero no solo Alcurno. La realidad es que pensar en una línea hispanoamericana de Alcurno es una cumbre. La seguridad. Cuando uno ve, por ejemplo, la creencia y el encargue, ¿no?, que se está recomponiendo, eso significa que esa cultura, lejos de considerarse pasiva, acepta la derrota, está con esperanza de un cambio, de un pachacuti. Cuando uno ve como el cóndor simbolizando al andino, le ven y salto, o cuando uno ve cualquiera de esos bailes donde están ajustando cuentas con los monjas con los conquistadores, uno se encuentra que es una cultura de resistencia. de la guerra, ¿no?, desde el Taquiunco, y acá en las escuelas se mencionó el probable origen de los danzantes de Tejeras, lleva a ese retorno la huaca, que es de 1960, tanto. Y de ahí nomás viene la rebelión del 1º Tupac Amaro, del que el evento de la justicia en 1571, porque a nosotros no nos cuentan bien que esto en el libro, no, hubo incas hasta 1571. La cosa no acabó, que acabó cuando mataron los primeros Tupac Amaro. O sea, duró 40 años de pelea, hubo mancoitas, hay litúrganos, etc. Te quitan la realidad y hubo una toma la huaca, la resistencia. Entonces hay una cultura, hay una cultura que en un modo… la cultura se expresa en un lenguaje de símbolos, de valores, pero a través de esos símbolos y sus ritos cuestiona lo existente, lo repudia y anuncia un triunfo diferente. Entonces, la labor de Tejeras es traducir, por ejemplo, los cantos quechua, probar que es una cultura viva, ¿no?, dar a conocer a los músicos, que se estudia antropológicamente los cambios en público, ¿no?, es decir, tanto como antropólogo, como armador cultural y en su propia obra se encarga de reivindicar que también dentro de la mentalidad y la sensibilidad andina, ¿no?, estamos ante algo que puede muy bien ser utilizado para transformar el orden existente. Madrid, Arreda pensaba que si uno no aprovecha la herencia andina y la participación de los llamados simbios, el Perú nunca se va a transformar, pues, porque el Perú no quiere transformar blanquitos crioditos, que han leído a Tosti, que han leído a Mao, que han leído… y peores, de acá tiene peores, de acá los nazis, de acá los fascistas, pero la gente tenía idiota, la gente tenía que pagar un espigma, o bueno, la gente peor que tiene también a veces, pues, creencias, qué sé yo, espiritistas, pero raras, agarras la influencia madame, la basti, que te gusta, que si vos crees, que es mestre de Egisto, o la procesía de la gran pirámide, no es mestre de Egisto, hay que dejar eso, y crees con eso, puedes forzar la situación, sin darte cuenta que el Perú debe moverse a partir de esa herencia cultural de resistencia, y que tiene una posibilidad de aprender lo actual y modificarlo, ¿no?, e imprimirlo en un sello propio. Por ejemplo, hay un artículo de Argueda que me gusta mucho, y cuando uno está por esa zona, lo que aprende muy bien, Argueda mostraba la capacidad que tiene la población peruana para que en Lima sigan funcionando automóviles, como llamamos carcoches. Es decir, un carro que tiene sesenta, sesenta, setenta años de fabricación, el mecánico le habla como si fuera su viajismo correcto, como si fuera su acto. O sea, tiene una relación afectiva. La manera como un mecánico se enfrenta a las puertas no es la manera como se enfrenta a un obrero de Detroit, y acá en el lugar uno, o Bogotá, o Cementerio de Autos. O sea, la relación hasta con lo tecnológico, de cómo ha sido distinta, pues una de las cosas que permite que Perú resista a la porquería del país, el gobierno que tenemos, es que cómo nos, cómo le sacamos la posibilidad de subsistir, ahí donde otro diría cómo, ¿no?, cómo se desarrollar resiliencia tan fuerte, ¿no?, para soportar y sobrevivir. Pero es que tenemos una manera de entender la cultura y relacionarnos con el trabajo, que viene de viejas actitudes animistas, de redistribución, de sentirte parte de la naturaleza. Muy interesante, ¿verdad?, reflexiones guerreras para dejar de explicar cómo el hombre andino puede realizar trabajos que sorprenderían a un obrero capitalista desarrollado, ¿no? Es muy interesante porque hay una herencia mental. Y aquella lamentaba que los partidos políticos, cuando era joven y los movimientos, ya no eran como en la época del Segundo Nino Romano, de los ejes de José de Avento Norcán, que modernizaban, de alguna manera, el cuerpo de la nación y hijos de esos todos. Cada vez decían que actuaban a favor del pueblo, pero con muy poca participación del pueblo. Y de pueblos, sobre todo indígenas, azólicos, indígenas, eso es. Ah, bueno. Mientras uno prescinde de esa gente que es una cultura viva, que ha demostrado que es la única cultura que, en un mundo tan eficaz, ha cambiado lo que ha traído Occidente, ha creado que es una pintura propia, una música propia, una herencia mental propia, es la cultura más fuerte. Entonces, en Arguedas hay esa confianza. Por eso a Arguedas, lejos de ver con preocupación la aparición de barriadas, a Arguedas le encantaba ir al sitio que en los años 30, 40, 50, simbolizaba la heredad de los campesinos. O donde estaba el antiguo general terrestre, la Pará, ¿no? O donde vivió Maredas también, donde vivió la Pará. Allá, ahora no. Tacora, Tacora. Ahora, por todos lados, un desborde. Pero llegaban a través de ahí, de métodos rendos públicos, a veces se notaron toda la Secretaría de Lima. Ahí vivía ahí. A realidad les gustaba sentir la presencia de los migrantes. Una Lima que se iba volviendo una Lima abierta al país. Y luego, un entusiasmo, la aparición de San Conde, la aparición del Agostino, la aparición de la… Antiguamente se le llamaba Arguedas. En la época de Arguedas se llamaba Arguedas. O sea, acá hacemos infinitos. Por los jóvenes, por los jóvenes, pues. Comas es una invasión que ya tiene 17 años, muy joven, ¿no? En el sentido de que… Bueno, que tienen asentamientos humanos. Pero Arguedas vivían con entusiasmo, porque él sentía que esa cultura viva venía a limpiar las ciudades. Ese es el mito arguedas. Venían todavía con sus valores, sus principios, y iban a ganar, a indigenizar Lima, a andinizar ese bote. Una cultura fuerte. Voy a leer un trozo del himno que le dedica a Tupac Amaro, que es un halle, dicho. A nuestro padre creador, Tupac Amaro. La parte en la cual está invocando la masa. Acá nomás cerquita, desde Pampa de Copa.